Estamos de regreso y tenemos a Carmen Almendariz en la línea. ¿Cómo estás, mi querida Yogi? Mi Yogi, 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 amorada. ¿Cómo estás? Feliz año. Igualmente. ¿Eh? Bueno, bueno. No tenemos audio. A ver, aguántame un segundo. A ver, aquí estoy. ¡Ay, Polo, por Dios, Polo! ¡Ay, Polo, de veras, Polo! Ya le arregla. ¿Cómo estás? Feliz año. Igualmente, feliz año a todos los que están ahí contigo, que a todos los conozco. ¡Ay, en los nervios, Yogi! Yo ya estoy en los nervios. Oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo lo pasaste? ¿Nerviosa? Aparte de los nervios. Mira, me fui a mi playa preferida, que es Iguatanejo, ¿tú lo sabes? Sí. Y me la pasé increíble, increíble. ¡Qué bueno! Increíble, con los nietos y mi hija y así. La pura familia. Oye, y regresaste con ganas, porque ya arrancas, ¿no? Sí, no, ya, ya. Mañana y pasado hago cosas ya aquí, con Iván y con Paco Pizaña, que es el... Es que esta historia se cuenta como en dos momentos, ¿no? Hay flashbacks y el actual. Entonces, este, cambio de actor. Yago, primero es un chavo del CEA y luego lo paso a... Ahí va. Luego entra Iván, exactamente. Carmen, ¿es como una nueva versión del Conde de Montecristo o cómo es la historia? Mira, la historia original es turca, se llama Estel, y es la historia, es el Conde de Montecristo. Nada más que, pues como Romeo y Julieta, ¿no? Todo depende de cómo la cuentes. Entonces, en este caso voy a... Yago, pues regresa a cobrar una venganza, porque lo que no es su novia y sus dos íntimos amigos. Que es Gavidela Garza, Flavio Medina y Pablo Valentín. Ah, ok. ¿Ves? Oye, ¿y cuándo arrancas? Arranco, bueno, mañana es el sábado, hago cositas, y ya arranco el 18, ya en forma. ¿Aire? Al aire por Univision, Goyis, el 27 de mayo. Ok, ¿y después ya la vemos aquí? Y no sé cuándo la veremos aquí, la verdad es que te digo que no tengo ni idea, porque quieren darle como mucha vuelta a estos productos, vamos a decir. Tengo entendido que es al Hotel de los Secretos, y luego yo, y luego el que sigue y así. ¿Cómo se va a llamar? ¿Teleserie, serie? Yo, no, estaba diciendo, mira, teleserie, porque serie son cuatro o cinco días para hacer una hora. Sí. Yo tengo que entregar 33 minutos efectivos diarios. Ah. Sí, está, sí, está cabrón. Sí, claro. Oye, pero a ver, dime, entonces, ¿cuántos capítulos tienes? Son 65 horas. 55. Y así van a ser ahora, ¿verdad? Las novelas y las series más cortas. Es que, ¿sabes qué? Yo siento, Goyis, que si te extiendes demasiado, pues ya no hay, tiene que estar pasando algo diario. Sí. Y si le dicen, aumenta, le aumenta los capítulos, pues no pasa nada. Claro. Te largas el vano y pues no cuentas. Exactamente, tú no cuentas de la historia, ¿no? Oye, ¿para llevar a Gaby de la Garza hubo algún problema o no? No, ninguno. No, no estaba... Ninguno. ...en lista negra. Ninguno. ¿Ellos son los protagónicos, Gaby de la Garza e Iván Sánchez? Exactamente. Ok. Son mis protagónicos. Ay, qué bueno que llevas a Gaby de la Garza, se me hace súper buena actriz. Es una actrizaza, y ¿sabes qué? Como dicen ahora, es muy orgánica para trabajar. ¿Qué? No te la hace de todo, no se enoja, fluye. No, delicioso. Ah, ok. Creo que tenemos muy buen elenco. Sin decir números exactos, pero los presupuestos para una teleserie son menores que para una novela, supongo. No, por ahí andan. ¿Por ahí andan? Ah. Por ahí andan, por ahí andan. Porque no es lo mismo, ¿eh? Hacer esto que hacer una novela. Yo, por ejemplo, no tengo foro. Todo es locación. Ah, ok. Entonces eso no lo cuesta más. Ah, es más difícil, es más difícil y tienes que estar más organizado. Claro, implica más cosas. Y los directores tienen que estar más organizados. Tengo dos equipos de dirección, de fotografía, tengo dos unidades que están al mismo tiempo. Ah, mira. ¿Pero está diferente a las otras series que tú habías hecho? Mira, con Locas de Amor sí tenía yo cuatro o cinco días para hacer un capítulo de una hora. Sí. En Cásate Conmigo tenía yo nada. Tenía yo un día para hacer un cuarenta y cuatro minutos efectivos. Ah. Ah. Y aquí tengo un poquito más. Es como ahí, como una cosa, como un híbrido entre todo lo que hemos hecho. Como entre las dos. Exactamente, porque con hora marcada teníamos tres días para hacer media hora. Claro. Que eso está padre. Oye, yo, Jesús, que te vaya muy bien. Mucha suerte. Ay, yo, yo, gracias. Estamos al pente. ¿Quién sabe cuándo se estrena aquí? Pues la veré por Univisión. La veré por Univisión y seguro va a pasar por Televisión Cerrada por estar al vocable o como se llame. Univisión. Ándale. Exactamente. Y no voy a por Televisión Abierta. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, te quiero, eh, te quiero. Te extraño, Georgie. Igual. Pues soltote a todos. Igual, bye. Ay, Carmen. Ay, Carmen Arbendariz, vamos a corte, estamos. Si te enteraste, seguro fue con nosotros. Grupo Fórmula.